Vásquez, Vásquez Amor, ¿Listo? ¿Esto no lo puede apretar de eso? Esta es la de las niñas. Ah, esto, pero como yo, esta ahí se cae. Oh, apretá esta. Creo que es de estas chicas. ¿Esa es la de las niñas? Esta es una de las niñas. No alcancen acá ni en una hoja, ¿cierto? ¿Entonces al reverso? Son 25. ¿En el tiempo de base? Eso, eso. Sí, yo llevo de las amarillas. Igual ya pregunto. Bueno, correcto. ¿Tiene un peto de la presa que me dio su camiseta de selección? ¿Peto no? ¡Camiseta de selección! ¡Hala! 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 ¡Vamos! ¡Hala, muchachos! ¡Gracias! 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 ¿El ancho de las H es solo lo amarillo? Sí, solo lo amarillo ¿Sí? ¿Ese es el ancho? ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Balón! ¡Basta! ¡Balón! ¡Balón! Tienes que tener cuidado porque si lo sueltas se cae Vamos a apretar un poquito de aquí para que quede ¿Para arriba no? ¡Dizquierda! ¡Dizquierda! ¡Gracias! ¡Balón! ¡Aquí está! ¡Balón! 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 ¡Gracias! ¡Y üstas! ¡Balón! ¡Halón! ¡Fato izquierda! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale, vamos! ¡Vamos a metierle! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Angelita! ¡Alguien quien se pase! ¡A ver de ustedes! ¡Uno hay uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero peor y perdí! ¡Mira conmigo! No está cerrado. Faltar Hooker, faltar Hooker. Falta Hooker, díganle que faltar Hooker. En contra. ¡Hooker! 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 Oiga Diego, ¿en serio? ¡Con el Lightman! ¡Hooker! 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 Permiso, por favor. ¡Hooker! ¡Sale, nano, sale! ¡Sale, monte! ¡Cállate! ¡Cállate, gara! ¡Vamos! ¡Vamos, un cúmulo! ¡Muyendo! ¡Pase, golpan! ¡Pase, golpan! ¡Base, golpan! ¡Pase, golpan! ¡Pase, golpan! ¡Llegaron, llegaron! ¡Llegaron, llegaron! ¡Llegaron, llegaron! ¡Llegaron, llegaron! ¡Llegaron, llegaron! ¡Vamos! Pato que vaya, pato, pato, pato. ¡Ryan! ¡Hable con Ryan! ¡No sobra, no sobra! ¡No sobra! ¡No sobra! ¡No camines! ¡Pato no está pasando! ¡Fuera burrito! ¡Fuera! ¡Llega! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Está tomando voto? Yo le ando a Figueroa. Jo, por favor. Arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Pero miren, ya cambiaron por el balón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Patrón. Gracias. Gracias. ¿Qué hacéis? Gracias. 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 La línea al gato A 10 a 10 Negro conmigo Ya, ya, a 10 muchachos Negro atrás Para eso Luis Arrán ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video. 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 ¡Ale, burro! ¡Ay, este puto del Gabriel, ¿por qué no pasa el balón, mano? ¡Ale, burro! ¡Ale, burro! ¡Ale, burro! ¡Pasen, pasen! ¡Bien! 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 ¡Brandon! 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 ¿Quién es? ¡Vamos, Nintos! ¡En eco! ¡En eco! ¡En eco! La gente ya sepa de muy bien y después de que se cojó. No es nada. No es nada. No es nada. Si alguien estaba, pero no... No te vas, no te vas. ¡Márquela! ¡Márquela! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Randos! ¡La cámara! ¡Randos! ¿Dónde estábamos parados? ¿Dónde estábamos parados? ¡No! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a corregir eso! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Dale, ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos a los pelambres! ¡Gol! 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 ¡Arriba, Nickton! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Pasa ese balón! ¡Ya! ¡Pégale! ¡Pasa! 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 ¡Bien! 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 Ya aportan la derecha ¿En dónde está el caso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, lo ganamos, delantero Alguienito, consiente, muy bien señores Bien, 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 vamos con el live, vamos con el live Lenta, lenta Pablo Bien Brian Si, si, si Pablo, estamos con la marita Los pulmos lanzados, los pulmos lanzados Los pulmos Sí, acá ya lo llevamos Está apatando ¿Bien por la marita? Ya, ya lo tengo Los pulmos, los pulmos, los pulmos Los pulmos, los pulmos El pulmos ¿Es tiempo? Está bonito ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Al hombre jaguar o a ella? ¿Al hombre jaguar o a ella? ¿Al hombre jaguar? Sí ¿Quién salió? Salió ¿Cómo se llama el indio? ¿Cómo se llama el indio? ¿Salió? ¿Cómo se llama el indio? ¿Huyó? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Entró... Tobar No Entró Dani Maya No 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 José Barros El 4 1 1 Un Y el otro Sale el 15 No 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 Miguel Velasquez y entró Héctor Linares ¿Ese salió? ¿Quién se salió? Sí ¿Entra 23? Sí Entra 23 ¿Listo? ¿Listo? ¿Y tú? No ¡Listo! ¡Listo! ¿Le haganse las almas? ¿Listo? 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 ¡Listo! ¿Listo? ¡Brandon! ¿Nos podemos dormir? José 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 Se corría José 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 y metió la esquina afuera 18 afuera 18 Uy, qué rodillazo, no la vio. 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 Lo único que me dijeron fue, cero esfuerzo y como por qué no sé. Estaban de trotar. No puedo alzar de esa... Allá hubo un torneo. Allá hubo un torneo y yo hubo algo. ¡Franco! 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 ¡Baje Brandon! ¡Muchachos! ¿Viene bajito o no va? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe cuál es? A ver, a lío no puedo borrar. Muy buena gente. Qué palabra. Que la cuerda le sí mueve con... No, es que... Ah, también. No, me joda. El pal del pal. Pero son los que nos tenemos. ¡Uy! 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 ¡Gabriel! 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 ¡Cómo le va a quitar los ojos al balón! ¡Bien burrito! Muy bien, case, muy bien. El penal no puede entrar El penal no puede entrar ¡Chaparro! 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 ¡Pasen rudas! ¡Pasan, pasan! ¡Venga, que pasen! ¡Lacha afuera! ¡V�ens! En la ciudad de México, los río para la semana del occidente, los río para el gobierno para que no se haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Por el delgado, le voy a poner en el próximo vídeo. ¡Ven! ¡Oscar! Oscar Bordoñélo. Trés sale y de caray. No, Oscar Garzón. Trés sale y díeme. Como, ¿cuál es el lombo? ¡P Era el chino! ¡Vuelve al lombo! Por Andrés Carmona al 11, 13, 23, 14, 14. No se atraviesa en la patada, pero si puede hacer el cambio. ¡Sale! ¡Llega, llega hasta acá! Veneco, quédese No hay primer centro y van a abriendo el centro externo No hay otro centro externo No hay otro centro externo No hay otro centro externo Que ya me dolió Pobre esa barraca ¿Esa de...me duele? Pero si me vacía de lado me duele mucho ¡Pero cuántas veces le va a pegar la practicing así! A la mano. 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 A la mano.